¿Tus hijos siempre llegan con los uniformes embarrados? Yo tengo la solución. Pone los uniformes en un platón con agua y una cucharada de vanix blanco. Revuelves un poco y los dejas remojar por una hora. Luego los sacas, restriegas y a la lavadora con el detergente de siempre y una medida de vanix. Quedan impecables y sin mancha.